Escapado en este camino Es mi destino Vámonos Hola, hola Oigan, les quiero compartir que estamos en un día más de grabaciones de falsa identidad Y hoy es un día especial, bueno no especial, especialísimo Porque hoy grabé mis primeras escenas con el halcón Chula Ey Debo confesar que estaba muy nerviosa antes de grabarlas Ahorita estoy un poco más relajada Gracias, gracias, gracias porque salieron súper bonitas No saben cómo voló, tenía mucho miedo Todos estos animales son creados en cautiverio Y por eso están acostumbrados a la gente O sea, no jamás atacaría a la gente ni nada Y ya hasta que le perdí el miedo y ya le tuvo muchísima confianza Ya lo agarraba como perro El animal se espantó porque vimos demasiadas personas, demasiadas luces, demasiados micrófonos Y tuvieron que llevar otra especie que no es un halcón Tuvieron que trajeron un águila ramas Es una aguilera de jarris hembra, tiene cinco años de edad Así que tuvimos que grabar con ella Fue increíble, se portó muy bien ¿Por qué no está bien chula mi fabulosa nana? Pues sí Así como tú No se pierdan Falsa Identidad por Telemundo Y un fuerte abrazo Ustedes van a poder ver un poquito más Y siguen las redes sociales de Falsa Identidad Les mando muchas gracias, chao Y veo que vas a llegar a ser jefa del cártel Y sacaron un hijo que tú mataste, idiota Te metiste con la mujer y con la hija de ese narco ¡Gracias! ¡Gracias!